¡Qué bonita! ¡El instrumento de un serúo! ¡Ay! Igual se me ve aquí, ¿no? Da igual Si se me ve, me pongo el otro Normalmente no tienes que moverte por ahora Esto ya, ¿eh? Hola, turquita Hola La pantera rosa ¡Buenas! ¡Hola! 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 Buenas tardes Hola 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 Amigos Buenas tardes Hola amigos de la masa Soy Turca, la perrita youtuber Turca ¿Qué tienes que decir a esta gente? Hola desde Palencia Un buen pan lechuga Un buen pan lechugino Turca me está desconfigurando todos los apuntes ¿Qué quieres? Bueno, yo tengo un mensaje Y el mensaje es Que me leáis bien Y que uséis Google ¿Cómo era eso, Turca? Google Es una página ¿Dónde se encuentran las cosas? ¿Pones Google? ¿A que sí, Turca? Sí Lo buscas en Google Uy, Turca está cambiando los apuntes Bueno Despedimos la conexión de los estudios de Turca ¿De Turquita? Bonita ¿Hay algo más que quieres decir a esta gente? Sí Quiero un palito ¿Dónde está el palito? Bueno Hola desde Zaragoza Buenas tardes Son las 7 y 3 Esperemos que se conecte la gente Me han cambiado todos los apuntes que tenía aquí Todas las preguntas Saludos desde Nicaragua Yades 20 Hay una pregunta de Yades 20 Hola desde Torrevieja Buenas tardes Buenasera Dani con acento su la I Muy bien Hola desde Mallorca El monográfico de mitos es aquí Pichera Infinita Sí Has llegado al lugar adecuado Hola desde Gran Canaria Hola desde Cartagena Hola desde Madrid Hola desde Canarias Muy bien Bueno Vamos a ello Vamos a una sesión Doctor Pan Dedicada específicamente A los mitos Los falsos mitos Las medias verdades Y las mentiras enteras Que hay en el tema del pan casero Estos días Que estamos interactuando mucho Que estoy poniendo muchas entradas Muchas recetas Muchas recetas Estos vídeos O recuperando viejas entradas Y pensamientos de pan Y consejos para hacer pan Después de hacer vídeos Doctor Pan Que podéis consultar en mi canal de Youtube De masa madre De horneado De fermentación Del uso de la nevera De harinas Después de todo eso Lo que veo Es que muchas veces La gente Sigue teniendo en la cabeza Muchos falsos mitos Y hay muchas ideas Que se dan por ciertas Y que no lo son Hay algunas que son mentira podrida Como veremos algunas Y la gente las sigue teniendo como ciertas Y hay otras que sin ser una mentira No son toda la verdad Entonces la idea de este Doctor Pan Es resolver estas dudas He anotado aquí Tengo bastantes preguntas Que me habéis hecho Algunas ya las tenía yo De las que había ido clasificando De todas vuestras dudas Y vamos a ponernos más a la hora Antes de eso Que se me había olvidado Ya no sé si vamos 5, 6, 7 Sesiones Doctor Pan La primera se perdió Es bonito Fue efímera Los que la visteis La visteis Los que no No Yo no soy Doctor Pan Doctor Pan Es una cosa Que había en el foro del pan En su día En el que los usuarios del foro Ayudaban los unos a los otros En sus dudas Alguien tenía una duda Me ha salido el pan mal Por esto y por esto Y los demás le ayudaban Ese es el espíritu Doctor Pan Yo no soy Doctor Pan Cualquiera puede ser Doctor Pan Si tienes respuesta Si quieres ayudar Puede ser Doctor Pan Todos ponemos el Doctor Pan Entonces Vamos Como dicen en la tele Vamos Sin más dilación Al tema que nos ha traído aquí Los falsos mitos del pan Tengo aquí Varios Aparte de vuestras preguntas Entonces Los tengo aquí seleccionados Por capítulos Yo creo que lo vamos a pasar bien Porque hay algunos Muy buenos Muy buenos Hay otros que son Esclarecedores Entonces Vamos allá Vamos a empezar Por lo primero Que son las harinas Uno de los grandes mitos Que sigue sobreviviendo Y lo veo todos estos días Que como está habiendo escasez de harinas La gente Siempre que me escribe O siempre que cuenta algo Lo primero que dice No he podido encontrar harina de fuerza Norma número uno Idea número uno Lo tenéis en el monográfico de harinas Pero El pan no se hace con harina de fuerza No La gran mayoría de los panes Se hacen con harina Que no tiene tanta fuerza Como la harina de fuerza Algunos panes Especiales El pan gallego Tiene mucha agua Harina de fuerza La bollería Harina de fuerza Algunas cosas La gran mayoría de los panes Una barra Una hogaza Una torta No se hacen con harina de fuerza ¿Por qué? Porque tendría demasiado gluten Sería demasiado Tenaz Y esto Fijaos que curioso Podría hacer que el pan No subiera lo que tiene que subir Lo cual es paradójico Si dices Si tiene más fuerza Mejor No Con lo cual Esto que estoy leyendo todos los días No tengo harina de fuerza ¿Qué puedo hacer? Pero si es que el pan No se hace con harina de fuerza Entonces La mayoría de los panes Se hacen con una cosa Que se llama Panificable Que es intermedio No es ni fuerte Ni es ni floja Si no la tienes Coges harina fuerte Y harina floja Las mezclas A mitades Y ya tienes panificable Dicho lo cual Estos días Que lo que estás encontrando Muchas veces en el súper Es harina floja Puedes hacer pan Sin ningún problema Pensad una cosa A lo largo de la historia Se han ido mejorando Los trigos Y lo que hoy Es harina normal Incluso floja Para nuestros tatarabuelos Era de fuerza Entonces La harina del súper normal Que podría parecer floja Es perfecta Para hacer muchísimos panes No puedes hacer cualquier pan Con cualquier harina Pero una harina floja Te vale para lo que sea De hecho Curiosamente La mayoría de la gente Que me dice Lo primero que me dice No he encontrado Harina de fuerza En realidad Está empezando A hacer sus panes Y yo por lo que veo Muchas veces Hacen pan muy rápido Curiosamente Para ese pan rápido Con mucha levadura Que hacen al principio Lo que mejor les vendría Es una harina más floja No la fuerte Me están preguntando por aquí ¿Cuántos gramos de proteína? Olvidad la proteína Si queréis Podéis mirar el monográfico De harinas Donde hablé de proteína El valor W Olvidad todo eso A veces sufrimos Una sobre-tecnificación Coge una harina Y haz pan con ella Así averiguarás Lo que es Una harina Con menos gluten Y un gluten más flojo Hará un pan A lo mejor un poco más chato Si la tratas bien Hará buen pan Una harina con un gluten Muy tenaz Puede que sea bueno Para algunas cosas Te subirá una buena pieza De bollería Pero Haced pan De verdad Entonces No queremos harina en fuerza Queremos una harina intermedia En términos de proteína 10 gramos de proteína 11 gramos de proteína Pero es que la proteína No es el fin del mundo ¿Por qué hay? Atención Igual que hay muchas manzanas O tomates Hay muchas variedades de trigo Puedes tener dos trigos Con la misma cantidad de proteína Y simplemente que uno La proteína sea de mucha más calidad Y aunque los dos tenían 10 y medio de proteína Uno Es mucho mejor Dicho lo cual La harina del súper De verdad Que hace unos panes Estupendos Probarla Alucinaréis Tened cuidado con el agua Y con que No os paséis de fermentación Pero podéis hacer cosas maravillosas De verdad La harina de fuerza Es una mentira Es que es un mito Esto es una cosa Que me llama la atención Más Otra Otra que hemos oído mucho Échale harina Hasta que no se te pegue A las manos Yo lo leo mucho En los comentarios Uy Se me pegaba a las manos Le eché harina No En arroz Sabemos que hay Arroces secos Un arroz a banda Una paella Hay arroces melosos Como un risotto Y hay arroces caldosos Es decir Con arroz Puedes usar Poca agua Más agua O mucha agua Hay panes Que son secos Como el pan candeal Hay panes intermedios Que se pegan Como una baguette Y hay panes Muy pegajosos Como una chapata Si siempre que se te pega Le echas harina Nunca harás Los distintos panes Tienes que respetar Las hidrataciones Y algunas hidrataciones Se pegan mucho Y es normal Estoy viendo por aquí Alda López En Portugal Las harinas son 45, 55, 65 Tienes que ver El vídeo De harinas monográfico No me voy a extender Tanto como lo hice En ese momento Vamos más allá Otra Uy Esta es maravillosa Esta es increíble Tiene que ver Con lo que alguien Preguntaba aquí Por la proteína Y es la espelta Hay mucha gente Yo lo leo Cada semana Que piensa Que la espelta No es trigo Y no tiene gluten La espelta Es trigo Y si miras El paquete Puede tener El 15% De proteína No toda la proteína Es gluten Pero la espelta Tiene muchísimo gluten Con lo cual Si quieres matar A un celíaco Si tienes un enemigo celíaco Dale un paquete De espelta Porque es un trigo Y tiene mucho gluten Esto no sé por qué Es una idea Que se Que se comunica A menudo No La espelta Es un trigo Es del género Triticum Los trigos Y tiene mucho gluten Así que Ojo cuidado No nos confundamos Paradójicamente El llamado Trigo sarraceno También llamado Alforfón No es trigo Ni tiene gluten Cosas curiosas Vamos más allá Tema maquinaria Que a la gente le Uff En casa No hay que tener maquinaria De hecho Puedes no amasar En el Vídeo de método Que tengo en Youtube O en Instagram Es un pan sin amasado Y veis que solo un pan Con ojos Y sale estupendo Un pan doctor pan Y sale estupendo Así que no necesitáis Ninguna maquinaria especial En el horno de casa Como vimos en el vídeo Doctor pan de horneado Con cuatro técnicas Te sale el pan estupendo Los panes que yo Las fotos de panes Que yo pongo Las que he puesto esta mañana Las que puse el otro día Los hago en mi horno Y no tengo cazuela de hierro Ni chapa de acero Ni piedra de hornear Y tengo un horno normal Simplemente tengo técnica Si os interesa Y falláis ahí Mirad el vídeo De técnica de horneado Pero no hace falta Maquinaria especial Y me llamó la atención El comentario De Monse Martínez Que dice ¿Es cierto que en la amasadora El pan no sale tan bueno? No No es cierto Ni sale más bueno Ni sale menos bueno Puedes no amasar Puedes amasar a mano O puedes amasar a máquina De las tres maneras Puedes hacer buen pan Y de las tres maneras Puedes hacer mal pan Si tú enciendes la amasadora Y la pones a toda pastilla Sin control Destrozará tu masa Primero la oxidará mucho Y quedará muy blanca Como la barra chunga Lamentable Que la cortas Y es blanca Nuclear Eso es Sobre amasado Normalmente No hay sabor No hay aroma Es blanco Muchas veces va con aditivos Con vitamina C Y es blanco No huele a nada Pero Si tú tienes una amasadora Y amasas con suavidad Lo justo No te pasas El pan sale estupendo El 99% De las panaderías Que hacen buen pan Usan todas una amasadora Y hacen muy buen pan Por eso Me ha hecho gracia Lo que dice Monse Martínez Con amasadora el pan No sale peor Ni mejor Quiero decir Sale distinto Cosas interesantes Si te gusta mucho Hacer brioche Boyería Un roscón de reyes Ahí normalmente Para meter la mantequilla Suele hacer falta Bastante acción mecánica Hay truquillos Pero por ejemplo Normalmente Es difícil Pero Consigues algo más de volumen Con amasadora En una pieza de bollería Puedes ser Arnold Schwarzenegger Y amasar mucho Y acercarte Pero por norma general Una amasadora Tiene más fuerte Y resistencia Que tú Entonces para piezas de bollería Para cosas un poco así Una amasadora Dará más Más volumen Para panes de mucho amasado Algunos panes de mucha hidratación Podrás conseguir una amasadora Algo más de estructura Pero no es el fin del mundo Vamos más allá Oh Hablando del amasado Uno de los grandes falsos mitos 1255 amigos Que estamos reunidos con el pan Estos días tan especiales Es la membrana Es la membrana También llamado El punto velo Que es No sé Para que esté perfectamente amasada Tienes que coger un poco de masa Y estirarla Y estirarla Hasta que veas una fina membrana No En absoluto ¿Cuándo necesitas eso? Por ejemplo En algunos panes En bollería Para hacer un bríos Muy delicado Y muy fino En algunos casos A mí sí me interesa eso Sacar una buena membrana Pero En la mayoría De los panes De estilo rústico Con algo de harina integral De larga fermentación Usáis masas madre Yo No es que no Busque la membrana Yo es que La gran mayoría De los panes que hago Todas las fotos Que veis en mi canal De Instagram O de Facebook No están amasados Entonces No es que no tuvieran membrana Es que cuando los mezclo Los dejo ahí Y les voy a dar unos pliegues Pero no hay membrana No hay nada El tiempo Y esos pliegues Pero sobre todo el tiempo Va haciendo que el gluten Se 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 desarrolle Él solo Tú le ayudas Le das estructura Con unos pliegues Pero De verdad Olvidad la membrana Es causa de las mayores frustraciones Que yo veo en la gente Que empieza De verdad No te hace falta membrana Y no solo eso En algunos panes Por ejemplo Hablando de la espelta La espelta Es un trigo Delicado Tiene mucha proteína Mucho gluten Pero el gluten Suele ser un poco flojo Si tú a una espelta Que le vas a dar Una larga fermentación En masa madre Le haces La masas Tanto como para sacar Una membrana Es posible Que durante la fermentación Y en el recurso De todo el proceso Es posible Que se acabe degradando Un buen truco Lo veíamos el otro día Tanto en fermentación Como en harinas Es Harinas integrales Variedades antiguas Trigos flojos Ni se os ocurra Hacer membrana Dejadlo corto Y que durante el proceso De fermentación Con unos pliegues La masa acabe Cogiendo esa correa ¿De acuerdo? Esencial Vamos más allá Grandes mitos Amigos Grandes mitos Caixo Los favoritos Lo tenía que haber dicho Al principio de esta sesión Pero os lo digo ahora Las cosas que voy a decir No son verdades Escritas sobre piedra De hecho En panadería No hay verdades Escritas sobre piedras Yo no las conozco Hay cosas que funcionan A alguien en un momento Pero no tienen Por qué ser las cosas Que funcionan A todo el mundo En todos los momentos Entonces Lo que yo os voy a decir Lo que os estoy diciendo Son cosas que yo he visto Y sobre todo Lo que estoy intentando Es negar algunas cosas Cuando alguien dice Algo siempre es así Si yo lo he hecho De otra manera Y me ha salido Puedo negarlo Es decir Puedo decir con certeza Eso no es verdad O al menos No siempre es verdad Entonces Tener esto en consideración Lo digo porque Después de dar Muchas clases Y muchos cursos En muchos sitios A mucha gente Con los años He comprobado Que cuando alguien Tiene un prejuicio Y puede ser Por una mala experiencia Puede ser un juicio posterior Porque él tuvo Una mala experiencia Cuando alguien Tiene un prejuicio A veces Hay poco Que puedas hacer Contra ese prejuicio No hay nada Que hacer contra Una persona prejuiciosa Por más que insistas Reforzarás su prejuicio Y eso tiene que ver Con esto que viene aquí Que es El agua El agua Atesora Y eso que es casi Es transparente Es insípida Sin olora Atesora Más falsos mitos Que nada El agua es terrible El primero es El origen Del agua Yo vivo En el Mediterráneo En la isla de Ibiza He vivido Muchos años En el Mediterráneo En la ciudad de Barcelona Y he dado clase En el Mediterráneo En Girona En el norte de Cataluña En Valencia En Murcia He seguido todo El Mediterráneo En lugares Donde la mayoría De la gente No bebe el agua Del grifo Porque tiene fama De ser mala A pesar de que En muchos sitios Cuando no pasan Cosas raras Otra cosa es que Ahí ha venido una riada Y el agua En ese momento No se puede beber Pero en Valencia El agua del grifo Se puede beber Y en Barcelona Se puede beber Es potable Entonces La gente de todo Levante Y pasa en muchos otros sitios Piensa que con agua De su grifo No se puede hacer pan Entonces Yo por suerte He dado clase En muchísimos sitios En España He dado clase De Tenerife Hasta Mallorca De Pontevedra A Huelva En Punta Umbría He dado clase En las dos Castillas En Madrid En Galicia En Cantabria En el País Vasco He hecho pan En Huesca He hecho pan En Zaragoza He hecho pan En Cataluña En Valencia En Las Baleares En prácticamente Creo que no he hecho pan En La Rioja Y en Asturias Creo que chopan En todas las demás Comunidades Otras más de España Con agua del grifo Sin ninguna diferencia Yo sé Que todos los que sois De Levante No me vais a creer Y todos los que sois De otras zonas No me vais a creer Y me da igual Pero es así No tiene más De hecho Voy a generalizar Que siempre es peligroso Voy a generalizar Si me preguntáis En España ¿Dónde está la zona Con la mejor calidad media De pan? Ya sé que generalizar Es peligroso Porque hay excepciones Pero generalizando Que es peligroso Si me preguntáis a mí En España Yo diría que la zona Con mayor calidad media Es el noroeste León Zamora Galicia León Zamora Galicia Si vas a 10 panaderías Es más fácil Que encuentres mejor pan Que en Bilbao De donde soy yo Es difícil generalizar Si me preguntáis En España Como ciudad ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es la ciudad Que tiene mayor nivel de pan? No tengo ninguna duda Es la ciudad Que ha sido la locomotora Del pan Durante la última década Barcelona Barcelona Tiene Durante la última década Las panaderías Más copiadas Más imitadas Y los panaderos Que han sido Los que han tirado del carro Y han inspirado La mayoría Por no decir todos Los libros de pan De la última década En España Se han publicado En Barcelona Por autores de Barcelona Xavier Barriga Jordi Morera Ana Belsolá Daniel Jordá Yo mismo He publicado en Barcelona Y todos esos Grandes panaderos Admirados por su pan Vais a Turris Vais a Panes Creativos De Daniel Jordá Vais al Espigador De Jordi Morera Todos hacen Pan con agua Del grifo de Barcelona Que los habitantes De Barcelona Piensan que no se puede usar ¿Cómo es posible? Y no sé que venía Alguien por ahí Elche Pues en Elche He hecho pan en Molina De Segura Murcia Da igual Una vez fui a Tenerife A un restaurante Con dos estrellas Michelin Y allí se hacía pan Con agua De botella Y yo les dije ¿Por qué hacéis pan Con agua de botella? No, es que aquí Es de osmosis Y yo ¿Y qué más da? ¿Lo habéis probado? No lo habían probado Hicimos pan con agua De osmosis Y salió igual Entonces Los que no me creáis Sé que no me vais a creer Yo he hecho pan De verdad Creo que he hecho pan En 30 provincias De España Sin diferencia Hablando con un amigo Gallego Uno de los grandes Panaderos que conozco De los panaderos Con un mayor talento Que conozco Que él ha hecho pan En varios sitios de España Le he dicho Oye ¿Tú has notado diferencia? Y dice No No he notado ninguna diferencia Entonces Sé que los que Tenéis prejuicios No vais a creer Entonces Yo os digo Lo que he experimentado Y lo que he hablado Con más gente Os contaré una anécdota Ahora que tenemos tiempo Una vez me llamó Uno de los panaderos Que más admiro Y uno de los mejores Panaderos que he conocido No solo como panadero Sino como persona Xavier Barriga Seguramente lo conoceréis Y me llama Y yo alucinado Porque tampoco Ahora somos amigos Antes no lo conocía tanto Y me dice Oye Iván Tengo una idea ¿Por qué no hacemos una charla Y tú nos Nos gestionas Como comunicador Como periodista Con una panadera Impresionante Que se llama Ana Belsolá Ambos de Barcelona Y yo como Es como que te llame Messi Para que hagas una charla Con Cristiano Ronaldo Imagínate Entonces yo reuní A Xavier Barriga Y a Ana Belsolá En una mesa Y les dije Para hacer esta charla Yo quiero sacar Lo mejor de vosotros Y para eso necesito Que hablemos Y que nos reunamos Y charlando Saquemos las cosas importantes Entonces Cada uno Dijo lo que le interesaba Xavier Barriga Habló de las masas Madre de cultivo De la fermentación Ana Belsolá Que tiene un horno de leña Habló de la importancia Del horneado Y llegamos al momento Del agua Y en la misma mesa En la que estaba yo sentado Se miraron Dos de los mejores Panaderos que conozco Xavier Barriga Y Ana Belsolá Y cuando pronuncié La palabra agua Se miró El uno al otro Y dijeron Sí, siguiente tema Entonces No me creáis Si no queréis creerme Pero bueno Tenía que deciroslo Más sobre el agua El cloro A la gente le obsesiona El agua del cloro El cloro del agua Entonces El cloro es volátil En un laboratorio Lo pueden medir Yo que sé Bimbo Pan rico Empresas industriales En procesos industriales Ellos sí que tendrán Controlada el agua El pH Los minerales Para que su producto industrial Sea siempre igual Pero en casa Hay 300 cosas más importantes Yo cojo el agua del grifo Con cloro Donde esté Y me da igual Si esto os preocupa Y mi pan Sale muy rico No sé si veis las fotos que pongo No podéis probarlo Pero yo os aseguro Que está muy rico Si os preocupa Simplemente Pon el agua En una jarra La noche anterior Y se evapora Porque el cloro es volátil De hecho En todo el proceso panadero En el amasado En la manipulación El cloro se evapora Y en el horno El cloro se evapora Entonces Si pruebas alguna vez Un pan que sabe a cloro No sabe a cloro Porque no queda nada de cloro Sabrá otras cosas Lo cual puede hacerte sospechar Vamos más allá Es interesante Una pregunta Una persona que se llama Gicasso Dice ¿Es cierto que para tener Una miga ligera Y poco apelmazada ¿Es necesario que la masa Esté muy hidratada? No 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 Obligatoriamente Entonces Las masas más hidratadas Cogen alveolo Cogen agujeros Ojos Con más facilidad ¿Por qué? Porque la masa es blanda Entonces La levadura Al echar gas El gas Se expande con más facilidad Por eso Las masas hidratadas Coge más agujero Pero Con masas Razonablemente hidratadas Puedes conseguir Muy buena alveolatura ¿Cómo? Con tiempo Con manipulación Es decir El agua no es el fin del mundo Parece que hay una carrera En Instagram En Facebook Por quien pone más agua En su pan Cuando con masas Razonablemente hidratadas Puedes conseguir cosas Muy interesantes Un panadero No diré su nombre Me dijo una vez Este rollo muy macho Men Que hay de yo Hidrato más Hidrato más Hidrato más Me dijo muy gracioso Dice Esta moda De echar Tanta agua Tanta agua Dice Yo creo que es Inversamente proporcional Como era A la cantidad De espermatozoides Que tiene esta persona A su virilidad Que era como una media De compensar Es una broma De panadero Pero para que veáis Que incluso En el jeremio de panaderos Pues el agua No es el fin del mundo ¿De acuerdo? Sigo viendo por aquí Comentarios incrédulos Pues en Cuenca El agua tiene mucha cal Muy bien Y en Cuenca Haces un pan fantástico De verdad Es una cosa Yo lo sé Que el que tiene El que tiene prejuicios No puede dar nada Os contaré otra historia Porque el agua Yo ya sabía Que es una cosa En España Hay un grupo de panaderos Que como la normativa española De pan es un poco flus Hace años Decidieron juntarse Ya que nadie lo hacía por ellos Decidieron juntarse Se llaman la pepa Pequeños panaderos Afines Es un grupo Quieren hacer buen pan Tienen una revista Intentan comunicar buen pan Yo creo que hacen Muy buen trabajo Muy buenos amigos Tienen panadería Que está agrupada en la pepa Y una vez al año Se reúnen Para hacer experimentos Cada año Suele haber un tema Y hace unos años Hace Cuatro o cinco años El tema fue El agua Y fijaos Que curioso Se reunieron todos En Vilanova En la panadería De Jordi Morera En Vilanova Y el Tru Cerca de Barcelona Y la consigna fue Antes de que vengáis Y atención Porque iban panaderos De Cádiz A Bilbao Y de Santiago de Compostela A Barcelona Y Valencia De toda España Les dijeron Coged una garrafa Del grifo De vuestra ciudad Una oportunidad única Y Hicieron pan De la manera Más precisa Que pudieron Con todas Esas aguas De las cuatro esquinas De España Y no había Diferencias Cosa que yo sabía Porque yo ya había Hecho pan En las cuatro esquinas De España Pero bueno Dejemos ese Yo os lo tenía que decir Ya sé que contra los prejuicios Y la incredulidad Hay poco que se puede hacer Vamos más allá Pregunta Hablando de humedad He visto por aquí Había algunos comentarios La humedad ambiente Sobre todo Si vivís en un sitio Muy seco Aire acondicionado Tenéis que preocuparos Porque la masa No se seque Entonces lo mejor Es taparla Pero en cuanto A la elaboración La humedad ambiente No notaréis mucho Un panadero Haciendo una masa De 200 kilos Si nota La humedad ambiente Porque esas variaciones En gran volumen Se notan Tú en casa Haciendo una masa De 500 gramos La humedad ambiente De verdad No la notarás tanto Preguntaba Fábrica De masas Gallanes Preguntaba ¿Es verdad Que funciona mejor El levado Si lo tapamos Con un paño húmedo Que seco? Por ejemplo Si vivís en un sitio Muy seco Perdón Muy seco Aunque lo tapes Con un paño Como es tan seco A veces levantarás el paño Y se habrá secado Entonces En ese sentido Si sería mejor Taparlo con un paño húmedo Pero mejor todavía Es taparlo con algo hermético Ya sea que le pongas una bolsa Un gorro de ducha De esos de hotel O lo pongas Muy sencillo En un bol Con tapa De esa manera Ya está O a tu bol Le puedes poner un plato encima Más sencillo Vamos más allá Entramos en el capítulo De la levadura Que es un capítulo Que no tiene desperdicio Aquí está Uno de los Falsos mitos Que me encanta Este es de mis favoritos Y siempre digo Que es un falso mito Con el que puedes ganar dinero Porque hay gente Muy cabezota Y que se empaña Y yo siempre le digo La solución contra esto Es muy fácil Y es Van 200 euros ¿A qué es mentira? Y es Cuidado con la sal Que no se toque Con la levadura Que mata la levadura Este es uno De los grandes mitos Me lo han preguntado Muchísima gente En Facebook En Instagram Y lo he oído Miles de veces Y lo he leído En algunos libros Que la sal y la levadura No se pongan al mismo tiempo Que la sal y la levadura No entren en contacto Porque la sal Mata A la levadura Seguramente Lo habéis leído O lo habéis oído Y esto es Simple y llanamente Mentira ¿Cómo lo sé? Porque yo sí lo he hecho Yo he cogido La levadura de una receta Y la sal de una receta Las he mezclado Y lo he tenido Tres horas No es que se tocaran Es que lo tuve Tres horas Para que se mataran Para que se aniquilaran La sal mortífera Que aniquilara la levadura Hice pan Y salió Entonces ¿Pasan cosas Si tienes la sal Con la levadura Mucho tiempo? Sí La masa Es un poco más extensible Lo cual no es Ni bueno ni malo Si haces cocas O pizza Te puede interesar Si no haces cocas O pizza Puede que tengas que dar Un pliegue más O amasar un poco más Y ya está Por ejemplo ¿Qué pasó cuando hice esto? La miga Salió bastante más Cremosa Esto es muy interesante Salió una miga Más amarillenta Y más cremosa Muy rica Con lo cual Es mentira Hacedlo De verdad Con estas cosas Entonces yo Cuando alguien te diga eso La próxima vez Dile ¿Qué? Van 200 euros ¿A qué es mentira? Y has ganado 200 euros Porque la gente es muy así Vamos más Otro Uy, este me encanta Este me encanta Hay que poner Un poco de azúcar A la levadura Para activarla ¡Qué catástrofe! Esto es una falta Total De conocimiento De las más mínimas Bases panaderas ¿Con qué hacemos pan? Con harina ¿De qué está compuesta La harina? En un 80% La harina está compuesta De almidón Que a su vez Es glucosa El almidón Es azúcar Encapsulado Un tema más complejo Pero es básicamente El 80% de la harina Es hidratos de carbono Azúcares Que es de lo que se alimenta La levadura Poner azúcar A una masa Porque la levadura Se alimenta de azúcares Es no entender Que la harina Es toda azúcar Y La magia del panadero El oficio del panadero Es Ser capaces De sacar los azúcares De la harina ¿Cómo lo haces? Muy sencillo Con Reposo Con buenas fermentaciones Los almidones Se van abriendo Con la fermentación Los almidones Se van degradando Y tu masa Se plaga de azúcares Que la levadura Se pone las botas Hace un pan fantástico Y encima Tienes una gran Corteza Veo que me preguntáis aquí ¿Y el agua caliente Mata la levadura? Sí El agua caliente Sí podría matar la levadura Como podría matarnos A nosotros Un truco muy sencillo ¿Cuál es la temperatura En la que se mueren Las levaduras y bacterias? Estamos programados Como nosotros Estamos llenos de bacterias Estamos programados Para no matarlas ¿Y cómo lo sabes? Muy sencillo Abre el grifo De agua caliente Pon el dedo Y cuando se empieza A calentar Si tienes un termómetro Alucinarás ¿Por qué? A 20 está fresca A 30 está tibia A 40 está algo más que tibia A 40 y tantos Ya empieza a molestear Y a 50, 50 y algo Quitas el dedo Porque te quemas ¿Por qué? Porque estás programado Para no matar No resistir la temperatura Que materias tus bacterias Entre 50 y 60 grados Aniquilas Levaduras y bacterias No Haced la prueba A 50 y tantos grados Quitas el dedo Del agua caliente Esta pregunta Que me hacíais Más allá Otra Azúcar o miel Para ayudar A la fermentación Lo he visto En varias preguntas No Es decir Si tú quieres hacer Un pan con miel Porque te gusta El sabor de la miel Adelante Ponle miel Es un pan a la miel Un brios con miel Un roscón de reyes Lo que sea Pero No hay que echar Ni azúcar Ni miel Curiosamente La sal Se lleva Toda la mala fama La sal mata La levadura Que hemos visto Que no es así Entre otras cosas Por el experimento Que os he dicho Y también porque No se podría hacer Pan con sal Si la sal Matará la levadura Ni siquiera Si las toca Durante 3 horas Curiosamente Nadie te advierte De que el azúcar Es igual Que la sal Y resulta Que un brios Puede tener El 25% De azúcar Pero no le pones El 25% De sal Al pan Le pones Por kilo de harina 20 gramos De sal El 2% En cambio En cambio A un brios Por kilo de harina Le pones 250 azúcar Resulta que Nadie te lo dice Pero el azúcar Es El azúcar Si que es el coronavirus Ahora que me estáis poniendo Por aquí algo del coronavirus El azúcar Es el ébola De la masa El azúcar Es terrorífico En las cantidades Que usamos Para bollería Por ese motivo En las masas De bollería Solemos Necesitar Más cantidad De levadura O mucho más tiempo Porque el azúcar En grandes cantidades Retrasa la fermentación Un poco de azúcar No está mal Ayuda El pan de molde Tiene un poco de azúcar Pero a partir del 10 El 15 El 20% De azúcar Aquello es terrorífico Y curiosamente Nadie te dice Que el azúcar Mata la levadura Y el azúcar Tiene el mismo efecto Que la sal Qué curioso Vamos más allá Vamos a meternos Ahora ya En Veo por aquí Juan Manuel Reyes Jiménez ¿Se puede congelar la levadura? Sin ningún problema Pero piensa que es un ser vivo Es como si congelas a tu perro Por suerte es mejor ¿Puedes congelar la levadura? Sí Pero Según pase el tiempo congelado Se irá degradando No es lo mismo congelarla Una semana Que congelarla 10 meses Según pase más tiempo Perderá capacidad Porque las poblaciones Irán muriéndose Entonces Si sabes que tienes Levadura congelada Durante mucho tiempo Usa más cantidad Porque irá degradándose Igual que la levadura fresca O la seca de sobre Cualquiera de las dos Con el tiempo se degrada Si la levadura Fresca, seca Me da igual Está cerca de su caducidad Tienes que soar un poquito más Porque se habrá degradado Vamos Con La masa madre Que este Este como es un tema Que a la gente le vuelve loca Primero Sobre masa madre Os remito al vídeo Doctor Pan Sobre masa madre Que hicimos hace unas semanas Allí están Casi todas las dudas Respondidas Pero Aquí tengo varias Que son muy buenas Muy buenas Entonces La primera Esta es una Muy típica Muy típica El pan de masa madre Es ácido Interesante Entonces El panettone Que se hace con masa madre Porque no es ácido Y toda la bollería Que se hace con masa madre Yo le pongo masa madre Al brios Y al roscón de reyes Como no es ácido Oh Dios mío Se va a romper el mundo Entonces La masa madre Como vimos en el vídeo Doctor Doctor Pan Sobre masa madre Y la gran diferencia Con la levadura Es que en la levadura Hay levadura Un hongo Que hace gas y alcohol Pero En la masa madre Hay hongo Que hace gas y alcohol Y bacteria Esa es la gran diferencia Que en la masa madre Hay dos tipos de seres Las bacterias Echan ácidos Son bacterias Que echan Bacterias lácticas Echan ácido láctico Pero también Echan ácido acético Es decir La norma básica De una masa madre Es que acidifica la masa Y eso es muy bueno En muchos sentidos Es muy bueno Para el sabor Para el aroma Para la conservación No me voy a meter Pero hay temas Muy interesante De la actividad De las bacterias lácticas En las masas de pan Fantástico Pero Acidifican la masa Y eso es notable Si tú pruebas masa madre De hecho Pensad Que en la mayoría De las culturas De los idiomas Del centro y norte de Europa Literalmente Masa madre Se dice Masa ácida En inglés Sauer Es agrioácido Do Es masa ¿Cómo se dice masa madre? Sauer do Masa agria En alemán Sauer teig En sueco Schürdei Siempre Masa agria Se ha identificado Que la masa madre Agria Entonces ¿Cómo consigues Que tu masa madre No sea agria? Viendo el vídeo Doctor Pan De la semana pasada Pero básicamente Dale varios ciclos De alimentación Es decir Tenlo muy en forma Dos ciclos Tres ciclos Si es que todavía Si es que todavía Está muy ácida Y es interesante Entender No voy a meter En temas muy técnicos Pero es interesante Entender Que la actividad De las bacterias Se regula Como cualquier otro ecosistema Por el medio En el que viven Esos bichos ¿Por qué el oso polar Vive en el polo Y no en las montaños rocosas Donde vive el oso grizzly? Por ecosistema Entonces Si tu creas Un ecosistema Más cálido A 28 grados A 30 grados Por norma general La masa tenderá A suavizarse Hacerse más láctica Si tu tienes Un ecosistema A 21 grados Por norma general Habrá láctico Pero habrá acético Pensad que láctico Es yogur Acético Es vinagre Entonces ¿Quieres tener Una masa madre Más suave Y menos ácida? Dos cosas Uno Dale varios refrescos Alimentala varias veces Como vimos en el vídeo Doctor Pan De masa madre Intenta que esos refrescos Sean más cortos Porque cuanto más tiempo Coge más sabor Como vimos el otro día Y Intenta fermentar A más temperatura Entonces Refrescos más Seguidos Dos o tres Un poco más de temperatura Y refrescos más cortos Con eso Tienes masas madres Que no son ácidas Y haces un pan Que es razonablemente ácido Otra cosa Que yo comentaba El otro día Con preocupación Es que Hay gente que Nunca ha probado Pan de masa madre Hay gente que En su vida Solo Ha probado pan Con levadura Y muchos aditivos Sin apenas sabor Y le das un pan De masa madre Y es como cuando A la gente Que no ha probado leche Le das leche Y dice Uy Es que sabe mucho Claro Sabe a leche El pan Sabe a pan Que parece una tontería Lo que estoy diciendo Pero es algo importante Vamos más allá El pan de masa madre Es gomoso No Hay panes Que tienen que ser Más tenaces Y esto es Culturalmente Muy interesante Fijaos lo que os voy a decir A mí me gustan Yo soy de letras Me gustan mucho los idiomas Yo tengo la suerte De que desde pequeño Mis padres Me dijeran tú Y me pagaran idiomas Yo hablo varios idiomas Y yo observo Cuando lees libros En otros idiomas Como Y esto es muy bonito En cuanto viajas Yo sé que hay gente Que hemos saludado De varios países En cuanto viajas Ves que hay cosas Que son buenas En un país Y malas En otro país Cuando tú lees Libros de panadería De Estados Unidos Hay un adjetivo Que se repite Todo el rato Y ese adjetivo Es Chewy Chew En inglés Es masticar Y chewy Es un poco Tenaz Masticoso Chicloso Que tiene mordisco Que tiene estructura Un buen pan de San Francisco Un San Francisco sourdough Es chewy Un buen bagel Es chewy Pero Como el pan candeal De Valladolid Sea chewy Es malísimo Entonces ¿Es bueno Que tenga esta textura? ¿O no? No es ni bueno ni malo Entonces Si tienes un exceso De gomosidad En tu pan Puede ser por muchos motivos Puede ser Uno Fijaos que curioso Lo que hablábamos De la harina de fuerza El otro día Al principio Por un exceso De harina de fuerza Baja la fuerza De tu harina Harinas más suaves Muchas veces dan Migas más aterciopeladas Dos Aumenta la temperatura De tu masa ¿Para qué? Para que se esponje más Y al esponjarse más Consigas una miga Más tierna ¿De acuerdo? Intenta que la masa Fermente algo más Sobre todo No le niegues Temperatura y tiempo Es esencial Si estás usando mucho La nevera Primero Quita la nevera Y consigue una buena Masa sin nevera Luego ya la perfilarás Y podrás usarla En la nevera Más Otra La masa madre Solo se puede hacer Con harina integral No La masa madre Se puede hacer Con cualquier harina Hemos visto que A las levaduras Y bacterias De la masa madre Lo que les interesa Es el azúcar Que hay en la harina Entonces En todas las harinas Hay azúcar Les dará igual Si tiene gluten O si no Si es blanca Integral De qué cereal O no cereal Les da igual La masa madre La puedes hacer De lo que sea Y una idea Esencial Es Que Cualquier masa madre De hecho Fijaos lo que os voy a enseñar No os vayáis He ido a mi nevera Y para que veáis Que no os miento Fijaos lo que tengo aquí Esto es directo De mi nevera Exclusiva mundial ¿Quién está aquí? The pelotilla power The power of the pelotill Tengo aquí Toda la masa madre Que yo me guardo En mi casa Es esto Los 3 o 5 gramos Con los que En el vídeo De masa madre Que está destacado En Instagram O en Youtube Si lo buscáis Y en el vídeo Del método Que está de nuevo Destacado en Instagram O en Youtube Punto com Barra Iván Llarza Si lo buscáis Esto es todo lo que uso Llevo varios días Enseñando Con cifras y gramos Como lo hago Entonces Como ayer hice un pan De trigo Medio integral Esta pelotita Es de trigo Medio integral Pero El anterior pan De hace dos semanas Era de trigo duro Amarillento Y la pelotita Era de trigo duro Amarillento Pero Si la semana que viene Me apetece un pan de centeno Cogeré esto Y le daré Un ciclo De alimentación Otro ciclo De alimentación Dos refrescos Para que esté bien en forma Y no esté ácida Y esté potente Con harina de centeno Si me apetece Con lo cual Mi pan será de centeno Y cuando me vaya a guardar Un poco de masa madre Después de esos dos refrescos Antes de hacer el pan Cogeré de ahí Y esa masa madre Será De centeno Y me dará igual Porque dentro de tres semanas O el mes que viene Cuando vaya a hacer pan Cogeré eso Y como la alimentaré con trigo Toda masa madre Es convertible De integral A blanca De blanca Integral De sólida A líquida De líquida A sólida De trigo A cebada De cebada A centeno De lo que sea ¿De acuerdo? Es una idea Que la masa madre Es como si tienes un yogur De fresa Y quieres hacer yogur De oveja Coges leche de oveja Haces yogur Ese primer yogur Es un poco raro Pero vuelves a coger yogur Le pones leche de oveja Y el de dos o tres veces Que hagas yogur Es de leche de oveja Sencillo Vamos más allá Que todavía quedan Algunas muy buenas Este es de los más De los más Extendidos Las masas madre Centenarias O Las masas madre De un remoto lugar Tengo una masa madre De Renania Palatinado Tengo una masa madre Del Yukon De 1880 Entonces En la masa madre No cuenta El pedigrí En la masa madre Lo que importa es Cómo la trabajes Cómo la alimentes Es decir Te puede pasar Su masa madre El mejor panadero Del mundo Que hace un pan exquisito Un pan que dice ¡Oh! Y te da su masa madre Y tú en dos semanas De negligencia La destrozas Y al contrario Tú puedes tener Una masa madre Que has creado Hace un par de meses Y esa masa madre Va como un tiro Y no es ni mejor Ni peor Entonces Detrás de estas cosas Hay algo bonito Que llamamos Cultura O patrimonio ¿Por qué no dejamos Que se caigan Las iglesias viejas? Podemos hacer Iglesias modernas Mejores Más altas Más baratas Y con calefacción central ¿Por qué no lo hacemos? Por el valor patrimonial Que nos cuentan Esas iglesias ¿Por qué no quemamos Los cuadros viejos? Si son viejos Podemos hacer nuevos cuadros Por el valor intangible Que llamamos Cultura Y que es importante Para nosotros Si tienes una masa madre Hace 20 años Es bonito Guárdala No es mejor Que una masa madre Nueva Otra cosa importante Es Si un panadero Ha mantenido Una masa madre Durante muchos años No será buena Porque tenga muchos años Será buena Porque ese panadero Entiende Y sabe los procesos Y tendría bien Una masa madre De hace un mes No sé si me explico La idea es Cuando tienes una masa madre Que acabas de capturar Tras esos 5, 6, 7 días Está todavía un poco joven Las poblaciones Todavía no se han asentado mucho Pero Después de un par de panes La masa madre Ya la tienes Que corre sola Eso es lo importante Cómo la trabajes No el pedigrí Importante Gran mito Más mitos De masa madre Otro Hay que tener Varias masas madre No Yo tengo No sé si os lo había comentado Mi pelotilla Tengo Esta pelotilla Si quiero hacer brioche La refrescaré Con harina de fuerza Si quiero hacer Centeno integral La refrescaré Con centeno integral Y si quiero hacer Centeno blanco La refrescaré Con centeno blanco Otra cosa Es que tengas Una panadería Yo tengo amigos Que tienen panaderías Abres la nevera De las masas madre Y tienen 5, 6, 7 masas madre La blanca La integral La de centeno La de espelta La de bollería ¿Por qué? Porque todos los días Hacen muchas especialidades Y tienen masas madres específicas Muy bien Yo he tenido A veces varias masas madre Pero al final Lo que hago es Tengo una masa madre Y la preparo Para lo que quiera ¿Puedes tener varias masas madres? Si puedes tenerla Pero Yo no lo hago Para que veáis Que no es una cosa imprescindible Más Me pregunta En Instagram Una chica Que se llama Boticlaire Boticler Me imagino que será Dice ¿Es cierto que la masa madre Mejora con el tiempo? Y pone ¿Tienes diferentes masas madres Para distintos panes? Esto acabo de explicarlo Pero lo de que mejora Con el tiempo Una cosa es que Desde que la acabas De capturar En la primera Dos primeras semanas Hay una mejoría Porque va madurando Es como un bebé Que va cogiendo ya Va creciendo Pero una vez que has hecho Dos, tres, cuatro panes Ya lo verás Que funciona De manera muy predecible Y muy activa Es decir De tenerla Tres, cuatro semanas A tenerla Quince años No mejora No sé Es lo que os decía Demuestras Que has sabido mantenerla Lo cual Habla bien de ti Y posiblemente Si te dan una masa madre De alguien que la tenga Hace muchos años No es buena Porque la tenga Hace muchos años Es buena porque Quiere decir que Durante muchos años Ha sabido mantenerla Que es lo importante Uy, esta me encanta Esta me encanta Esta la he visto Escrita en libros Mucha gente la hace Y es Hay que refrescar Todas las semanas La masa madre Aunque no hagas pan Y yo me pregunto ¿Para qué? Yo Cuando hago pan Saco la pelotilla Le doy un par de refrescos Y hago pan Si a lo mejor Os contaba en el vídeo De masa madre Que os recomiendo A los que no lo hayáis visto Si a lo mejor Sé que en cinco meses No voy a hacer pan Cojo la pelotilla Y la congelo Y cinco meses después La descongelo Porque sé que va a estar Mejor mantenida Congelada Que cinco meses En la nevera Aunque aguantaría Sin ningún problema Cinco meses en la nevera Sin ningún problema Pero bueno Pongamos el caso Si he estado Cuatro meses Sin hacer pan Con la masa madre En la nevera Sus poblaciones Se habrán adormilado Se habrán muerto Muchas Entonces tendría que alimentarla Varias veces ¿Cuántas? Con tres refrescos Suele ser suficiente Pero Si en una rutina Más o menos habitual Que hago pan Una vez al mes Que es bastante normal Una vez cada dos meses No os digo nada Si hacéis pan Todas las semanas Con dos refrescos Que es lo que yo os he explicado Esta semana pasada Si miráis mis publicaciones De estos días Os he enseñado Cómo lo hago Que es Antes de irme a la cama Refresco nocturno Mientras duermo Me levanto lo primero Por la mañana Refresco rápido Y hago mi pan Dos refrescos En doce horas Es lo que hice ayer Y mirad los panes Que os puse ayer Unos panes estupendos Entonces Si no hago pan No refresco la masa madre En algunos libros pone Hay que refrescar la masa madre Yo digo Yo no lo hago Y mi pan sale muy bien Deduzco que no Es estrictamente necesario Una cosa esencial Que tenéis que saber En pan Es que No hay una verdad Lo estoy repitiendo Todos los días Esta semana En muchas entradas Que no hay una verdad No hay una ley Escrita en piedra Yo os digo Lo que yo he visto Lo que yo he experimentado Y muchos de los mitos Contra los que yo intento luchar Porque no son verdad O no son la única verdad No digo que no funcionen Pero no es la única verdad Y lo que veo Es que a veces Le llevan a la frustración A la gente Que es lo que intento Que abráis un poco la ventana Vamos más allá Uy Llegamos a uno de los De los puntos clave Llegamos al cénit De este doctor pan La flotabilidad De la masa madre No sé cuántas consultas Me han podido hacer Y cuánta gente Hay súper frustrada Es que mi masa madre No flota Es que no flota La masa madre Vamos a ver La flotabilidad De la masa madre Tiene dos ideas Detrás Es ¿Para qué quieres saber Si tu masa madre flota? O puesto de otra manera ¿Qué te dice Que flote la masa madre? Lo que te dice Es que está llena de gas ¿Quién ha hecho ese gas? Las levaduras Sobre todo Y algunas bacterias ¿Qué quiere decir Que una masa madre Esté flote Porque esté llena de gas? Que sus levaduras y bacterias Están activas Y que pueden hacer pan Entonces Si tú tienes una masa madre Que ha doblado el volumen Que está llena de burbujas Que huele ácido Pruebas Y sabe a masa madre ¿Para qué demonio Quiere saber si flota? Si está llena de burbujas Que le ha hecho la levadura Y huele a pan Que lo ha hecho las bacterias ¿Para qué quiere saber si flota? Es evidente Que esa masa madre Está lista y ha fermentado Entonces ¿Cuándo se usa el tema De la flotabilidad? Si yo quiero hacer un pan Que le quiero poner masa madre A veces en combinación Con levadura O sin levadura Y lo que quiero Es una masa madre muy suave Que esté joven A veces Si yo la miro Especialmente Si el bote no es transparente Si yo la miro No estoy seguro De si ha fermentado Si el bote no es transparente Y no puedo verla Ni siquiera puedo ver si hay burbujas Con lo cual No puedo ver si ha subido mucho o poco Y mirándola O oliéndola No estoy convencido No tengo la certeza De si ha fermentado Voy a probarla La pruebo Está tan suave Porque está joven Esa masa madre Que no me da la certeza Que no me da la certeza De si ha fermentado Ahí Para una cosa de bollería O si tienes duda Porque el volumen El gas El aroma O el sabor No te lo dicen Ahí es donde puedes coger Con mucho cuidado Mojas la cuchara en agua Porque a veces la gente Destroza su masa madre Al revolverla Mojas la cuchara en agua Coges un poquito De masa madre Y a veces ante tus ojos La masa madre flota Y eso que Ni tu vista Ni tu olfato Ni tu gusto Te confirmaban Que estaba fermentada Y si está fermentada Me ha pasado Ayer o antes de ayer Con Sue Una amiga de Terrassa En Cataluña Que hacía pan Y tenía una masa madre Que no estaba muy segura Y le dije Mira a ver si flota Y la primera vez No le flotó Y le dije Espera, espera Mojas la cuchara Con delicadeza Y le flotó Pero ella lo hizo Porque no veía Ninguna burbuja Y porque no estaba segura Pero Si tenéis una masa madre Que está llena de burbujas Que huele Que está fenomenal Olvidaos de la flotabilidad Y otra cosa Que he visto por aquí Que a veces También me sorprende Es Hay gente que Para hacer roscón Hace una técnica Y es Hace una masa De harina y agua Con mucha levadura Una madre de levadura Ponga una esponja Con mucha levadura Y la pone en agua Y espera a ver si flota Y eso Evidentemente Como la levadura Tiene una gran capacidad De crear gas Eso flota enseguida Y lo usa Resulta que Hay la flotabilidad Es todo lo que no nos interesa Porque ¿Para qué hacemos Un fermento con levadura? Sobre todo Para que tenga sabor Y aroma Es como hacer Arroz con agua O arroz con caldo Si tú pones Harina, agua Y toda la levadura Y todo junto de tu pan De vez Es arroz con agua En cambio Si horas antes O el día antes Coges parte de la harina Del agua Y de la levadura Lo mezclas Y lo fermentas Eso cogerá mucho aroma Y sabor Como cuando haces Un sofrito O un caldo Lo vimos en el vídeo Doctor Pan De fermentación Al que os remito Pero bueno Cuando tú haces un fermento Con levadura Lo que quieres son Por lo menos 4 horas 12 horas 16 horas De fermentación Nunca querrás Que te flote una masa En 15 minutos Porque en 15 minutos No ha hecho nada Entonces ¿Por qué se hace esto? Mi teoría es que El gesto De mirar Si una masa flota Viene De la masa madre De cultivo De la masa madre De levaduras y bacterias La de siempre De toda la vida La de hace milenios Cuando llegó la levadura Que acelera las masas El gesto Ha pervivido Pero Con levadura Ese gesto No tiene ningún sentido Porque la masa madre Va a flotar enseguida Cuando con levadura Lo que quieres Es todo lo contrario Lo que quieres Es dejar tu bola Durante 6 horas 8 horas O todo el día Para que se llene De aromas y sabores Eso sería La idea Esencial Vamos más allá Ya con esto Vamos a A ir acabando Que son el 57 La última pregunta Pregunta Yaders 20 ¿Se puede usar mejor antes En el pan casero? Claro Pero entonces ¿Para qué haces pan casero? Vete a comprar una panadería Que la gran mayoría De panaderías Usan mejor antes Puedes usar vitamina C Que hincha el pan Puedes usar emulgentes Lecitina de soja Puedes usar Enzimas Puedes usar de todo Pero ¿Para qué? Entonces Donde vivo yo En las Baleares No se pone sal al pan En las Baleares La sal sería un mejorante Igual que en la Toscana O en partes de Alicante Hay sitios donde nos pone Sal al pan Con lo cual El tema de mejorantes También Podríamos hablar otro día De ello Pero No sé ¿Para qué quieres poner mejorantes En tu pan? Si tienes una harina mala Compra una harina un poco mejor Pero en general Cualquier harina Funciona muy bien Con lo cual No os preocupéis por eso Entonces Ya son las 7 y 58 Me imagino que La gente va a ir a aplaudir A los sanitarios Y toda esta gente Que está trabajando por nosotros Espero Que os haya gustado Tanto como a mí Este Dr. Pan Me lo he pasado muy bien Están todos estos mitos Espero haber abierto un poco Las ventanas Y que probéis Y os equivoquéis No pasa nada Por equivocarse No os creáis Lo que hay escrito Probadlo Y a veces te sorprenderás Entonces Amigos de la masa Hasta la próxima sesión Dr. Pan Nos veremos muy pronto Y hasta entonces Como decían en Canción triste de Hill Street Tengan cuidado ahí fuera Hasta luego Hasta luego Adiós Dr. Pan Adiós Adiós